La Cámara de Diputados inició los trabajos de análisis y discusión de las leyes que serán el control legal y jurídico de la Guardia Nacional, aunque ésta se encuentra frenada en la Cámara de Senadores ante el rechazo del PAN y PRI de militarizar las calles de manera permanentemente. En ese sentido, la vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna Luna, adelantó que comenzaron con la discusión de las tres leyes, Ley General para el Uso de la Fuerza, Ley Orgánica, así como de artículos transitorios de la Guardia Nacional, esto último deberá clarificar y establecer el alcance de la dirección civil. En el primer caso, la Ley General para el Uso de la Fuerza debe considerar la regulación del uso de la fuerza para todos los policías del país, respetando en todo momento los derechos humanos de las personas. Esta ley debe integrar los criterios más recientes que han emanado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En los casos sobre México, por ejemplo, proponer la integración de un observatorio independiente ciudadano que supervise la actuación policial y el Pleno Derecho a los Derechos Humanos, destacó que en el país son pocas las entidades con una norma de este tipo y a nivel federal sólo existen las circulares que la Secretaría de Gobernación enviaba a la exigua policía federal. La legisladora por Morena explicó que distinguir los procedimientos de detención y el uso de la fuerza en cada etapa es vital, por lo que, agregó, la Ley General para el Uso de la Fuerza puede ser un modelo para todas las corporaciones policiales del país. Otra norma que ya se analiza es la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la cual deberá establecer claramente los mecanismos de control, de supervisión y de rendición de cuentas a los que estarán sujetos los integrantes de este cuerpo policíaco. La legisladora apuntó que atendiendo a las preocupaciones de diversos sectores sociales, en dicha ley se deberá clarificar y establecer el alcance de la dirección civil así como los mecanismos de la toma de decisiones. Que no haya lugar a dudas que la Guardia Nacional es una policía cuyo carácter y naturaleza es civil, aseveró, indicó que en dicha ley también se incorporarán los requisitos para ser titular de la Guardia Nacional. Además de que también podrán ampliarse las fortalezas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló la necesidad de incorporar un artículo transitorio en donde se establezca que de manera excepcional, mientras la Guardia Nacional desarrolla sus estructuras, sus capacidades y su implantación territorial, la Fuerza Armada prestará su colaboración para la seguridad pública.